Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero comenzar una serie de consejos para llevar a cabo un mejor teletrabajo. De hecho, hoy concretamente quiero recomendaros el separar lo más claramente posible el espacio de ocio, tiempo libre y descanso del lugar donde vayamos a hacer el teletrabajo. ¿Por qué? Simplemente porque a la mínima de cambio tendremos muchas distracciones, tendremos muchos elementos que nos harán, pues mira, hago un descanso, veo la tele, descanso... No, no nos concentramos, no encontraremos el momento de foco que necesitamos para no perder la atención y estar a lo que tenemos que estar cuando realizamos teletrabajo. De hecho, teletrabajar no es nada sencillo, requiere una autodisciplina propia bastante elevada y si tenemos todos los elementos de distracción, estamos acostumbrados en un espacio a el ocio y el descanso, pues no nos facilitará en absoluto el poder teletrabajar. Entonces, en nuestra vivienda lo suyo es acondicionar un espacio muy claro para poder realizar el teletrabajo, que tenga al mínimo interrupciones, que nuestra familia no se escuche su televisión, sus juegos... Esos elementos de distracción familiares que nos pueden sacar de nuestro momento de concentración y separar muy claramente trabajo de espacios de ocio. Espero que este consejo os haya gustado. Si es así, por favor, un like, un me gusta, un comentario, animándome a continuar con estos consejos, os agradece. Y para mantener conversación, ya sabéis, me tenéis arrobaemilio márquez en Twitter, en LinkedIn, Facebook y webplus. Espero que os haya gustado este consejo y si queréis continuar, simplemente darle a la lista de reproducción a la cual pertenece este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo mañana. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!